Alerta América. ¿Biden, en riesgo la reelección? Mis Patriotas, a dos semanas después del lanzamiento de su campaña de reelección, una encuesta reciente ha puesto en alerta al equipo del presidente Joe Biden. Según los datos, el índice de aprobación del mandatario ha alcanzado su punto más bajo, situándose en tan solo el 36%. Estos números históricamente bajos han generado controversia y preocupación en los círculos políticos de Estados Unidos. La presidenta del Comité Nacional Republicano, RNC, Ronald McDaniel, ha señalado que los números de las encuestas no siempre se traducen en victorias políticas. McDaniel afirma que los demócratas han demostrado ser expertos en el proceso político, invirtiendo en estrategias y organización para mantenerse en el poder. Según ella, mientras los demócratas se centran en movilizar a los votantes y promover sus políticas, la baja aprobación de Biden en las encuestas no les preocupa. Sin embargo, expertos políticos advierten que los republicanos no deberían ignorar las advertencias de McDaniel. Aunque faltan todavía varios años para las próximas elecciones, los demócratas han demostrado una capacidad impresionante para mantenerse en el poder, incluso en ciudades con alcaldes demócratas que enfrentan desafíos importantes. Además, la impopularidad de Biden podría verse agravada por su compañera de fórmula, la vicepresidenta Kamala Harris, quien ha sido considerada como un lastre para la candidatura demócrata. El equilibrio de poder en el Congreso también es motivo de preocupación. Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, ha manifestado la posibilidad de arruinar esto. Según McConnell, la clave está en la elección de candidatos competitivos, ya que ha identificado la falta de ellos como una de las razones detrás de las recientes derrotas republicanas en estados como Georgia, Arizona y New Hampshire. El panorama político podría cambiar en los próximos meses, especialmente si la economía y los problemas fronterizos continúan empeorando bajo la administración Biden. Expertos señalan que el estado de ánimo de los votantes puede ser determinante, y si se vuelven lo suficientemente descontentos, podrían buscar alternativas a los demócratas en estados clave como Ohio, Pensilvania y Montana. Además, esta tarde se llevará a cabo una reunión en la Casa Blanca para discutir el techo de la deuda. El presidente Biden espera que sea una conversación entre él y el líder republicano McCarthy, pero en realidad involucrará a líderes de ambos partidos. Expertos políticos consideran este encuentro como histórico, destacando el papel de McConnell en las negociaciones y elogian el apoyo de McCarthy a una ley sobre el techo de la deuda. La baja aprobación del presidente Biden y los desafíos que enfrentan los demócratas en el Congreso plantean incertidumbres sobre su futuro político a medida que las elecciones se acerquen. Y tú dime qué opinas. Gracias.